Vamos al contacto nuevamente con exteriores, nos llama Damián Malatesta, nos trae más información también en esta mañana. Damián, ¿cómo estás? Nuevo contacto, adelante. ¿Cómo andan? Les cuento, nos vinimos ahora hasta el ciclo de la floresta en estos momentos. Estamos a minutos de que inicie una capacitación vinculada a la manipulación segura de alimentos. Y de esto vamos a hablar con quienes llevan adelante justamente este espacio de capacitación dentro del área municipal, aunque también hay colaboración de la provincia, para poder otorgar los carnets que son necesarios según quienes han venido a capacitarse para poder justamente manipular alimentos y estar en regla como corresponde. Con nosotros Viviana Mari, coordinadora de educación no formal dentro de la municipalidad, y Priscila Spinetti, quien es subsecretaria de Economía Social y Solidaria. ¿Cómo andan? Cuéntenos, mucha gente ha venido. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar. Muchísima gente se ha notado para esta capacitación. Tuvimos una anteriormente en la subsecretaría que dirige Priscila. Y bueno, hoy estamos con muchísima más gente. Lo que pasa es que hay una necesidad muy grande del carnet de manipulación, ya que todos los que manipulan alimentos lo necesitan para poder trabajar. Desde la subsecretaría de educación no formal, de donde pertenezco, estamos poniendo mucho énfasis y trabajando con las otras subsecretarías. Esto depende de la Secretaría de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana. Así que bueno, la semana que viene tenemos otras en el SIC Este. Así que también vamos a esperar un buen caudal de personas que trabajan manipulando alimentos. ¿A qué responde la alta demanda? ¿Tiene que ver con un contexto actual, salidas laborales? Hola, Damián. Bueno, buenos días para todos. Nosotros entendemos que en el contexto actual la necesidad de elaborar productos propios, por ahí no solamente hoy hay emprendedores, sino también que hay personal de jardines y la capacitación de hoy es abierta a la comunidad. Entendemos que en el contexto en el que estamos insertos en este momento con la cuestión económica, la gente necesita y sale por ahí a la calle a vender sus productos. Nosotros lo que estamos tratando de hacer, como nos ha pedido nuestra Intendenta Rosario Romero, es poner en valor el trabajo de cada uno de los emprendedores, de las personas que están día a día tratando de sobrellevar esta situación. Así que por eso se ha dado una serie de capacitaciones en conjunto con la Dirección de Bromatología de la Municipalidad para mantener la salud y la seguridad en la manipulación, elaboración y producción de alimentos que tienen los paranaenses. Una vez que se producen controles, eventualmente, no solamente uno tiene que estar registrado, poder tener un alta para estar a tono con los impuestos y la reglamentación vigente, sino también con la manipulación de alimentos. Esto es importante, que pueda exhibir un carnet, demostrando justamente lo que ha pasado por estas capacitaciones. Sí, y además hay que tener en cuenta que esto es una cuestión legal, digamos. Cualquier persona que circula, produce, como les decía recién, o manipula alimentos, debe tener para su seguridad propia también el carnet de manipulación. Más allá de la importancia que tiene para la seguridad con el resto de las personas, para el trabajo en algún comercio, para la venta a la calle, a los emprendedores, para las ferias, todos deben poseer el carnet de manipulación de alimentos por una cuestión legal y de seguridad. Por eso la importancia de trabajar con la dirección de bromatología, que son quienes son hoy los que dictan la capacitación, en conjunto con el ICAB, que son quienes otorgan el carnet. Es decir, aquí llegaron alumnos de talleres de panificación, emprendedores, hay un universo variado. Y sí, sobre todo también el tema de las cocineras de los jardines maternales. Es muy importante que ellas también obtengan el carnet de manipulación. En este contexto socioeconómico en el que estamos viviendo, es muy importante para las personas que manipulan alimentos, que, como dijo Priscila, tengan la parte legal en orden y se sientan tranquilos de lo que están haciendo. Para cerrar, me decías, aquí ya está por comenzar el SIC de la Floresta, se van al SIC Este, hay que inscribirse previamente. ¿Cómo funciona? Porque imagino que van a surgir muchas dudas del otro lado. Exactamente, se tienen que inscribir y nosotros mandamos un flyer en conjunto. Y también quería destacar, como había dicho Priscila, que quien dicta el curso es ingeniero químico Facundo Weger, a quien le agradecemos muchísimo y a la subsecretaría y a la secretaría de cual de él depende. Está habilitado él para esta capacitación y, por ende, para luego certificar el carnet. Trabaja en conjunto con el ICAP. Esto lo dicta el municipio. ¿Dónde se inscriben? Bueno, nosotros por las redes sociales para el próximo 19, que es el próximo en el SIC Este, las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Humano y de la Secretaría de Educación y Convivencia Ciudadana, posteamos un link de inscripción a través de un formulario de Google, así que la gente esté atenta o al Instagram o a la página de la municipalidad. La idea es seguir replicando. Si no tienen cupo para el 19, porque como vieron hoy, hay más de 50 personas encriptas. El anterior, que fue exclusivamente para emprendedores de la economía social, también hubo 51 personas encriptas. Vamos a seguir compartiendo con quienes necesiten inscribirse las capacitaciones. La idea es que nadie se quede sin una herramienta para su fuente laboral. Así que vamos a seguir con las capacitaciones. Vamos a terminar este año y el año que viene también. Muy bien, ya está atrasado hasta el año que viene. Sí, ya está planificado para el año que viene también. Muchas gracias a las dos. Las dejamos con la tarea que está por iniciar. Tiene que ver justamente con este taller de manipulación segura de alimentos. Necesario, por un lado, por una cuestión legal, como decían, pero también por una cuestión de conciencia respecto de, no solamente el producto que uno ofrece, a quien lo consume, sino también por la propia seguridad de quien manipula los alimentos. Es necesario, es obligatorio por otra parte, pero también importante que exista este tipo de formaciones para mayores conocimientos, para actualizaciones, respecto de este tema específicamente. Decíamos, en el SIC de la Floresta, a punto está de comenzar esta capacitación, que luego va a comenzar a estar presente en otros espacios que tiene la ciudad, como el SIC Este, nombraban para el 19, y atentos a la agenda y sobre todo los links de inscripción para poder ser parte de estos espacios de formación. Gracias, Damián, por toda la información desde allí. Seguramente retomaremos el contacto desde otro lugar. Gracias, Damián, por toda la información.